Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un video de Permacultura Naturalia. El video del día de hoy es súper importante. Muchas veces me preguntan, che Diego, las paredes de adobe son duras, los revoques se caen, la pintura se sale. Bueno, en el video del día de hoy te enseño a preparar uno de los aditivos más importantes y más funcionales en todo el mundo de la bioconstrucción. Tengo cuchillo en mano, tengo guantes, vamos. Quedate hasta el final de este video porque en el final te voy a contar todos los tips y todos los usos de este aditivo espectacular. Estoy al lado de la protagonista, la tuna. Fíjate qué pedazo de planta de nopal. Esto es casi un árbol, fíjate lo leñoso que está abajo. Bueno, con esta palma, con esta palma de esta planta tan bondadosa, vamos a preparar este aditivo natural. Bueno, lo que vinimos a buscar son las palmas de la tuna o el nopal. Si en tu lugar se llama de una manera diferente, dejanos acá abajo en comentarios cómo le decís. Así confirmamos este dato. Pero en nuestra zona se le llama tuna y a esto se le llama palma de tuna. Lo que vamos a hacer es cortar estas palmas y luego las vamos a abrir para obtener el jugo, la baba, que nos va a ayudar a preparar este aditivo natural. Me voy a poner guantes porque por supuesto tiene un montón de espinitas que la verdad que una vez que se te clavan duelen un montón, se rompen adentro y te molestan bastante. Así que guantes, mano, voy a empezar a cosechar y te voy a ir contando algunas cosas. La opuntia, ficus o tuna se distribuye en toda América desde el sur de Canadá hasta el estrecho de Magallanes. Pertenece a la familia Cactaceae y puede alcanzar los 3 metros de altura. Las palmas de tuna contienen cerca de un 90% de agua. En permacultura la utilizamos como alimento humano, alimento de ganado, fertilizante, barrera de fuego, espesante, hidrorrepelente y mejorador en mezclas de barro. Bueno, vamos a cortar ahí, en la unión. Estas que están feas también las voy a llevar. Y siempre voy a tratar de cuidar lo que es la base del árbol, la parte más vieja del árbol. Y voy a ir cortando las palmas que son nuevas, entonces van a volver a rebrotar el año que viene. Esta planta hace 12 años que la cosechamos, está pegadita a nuestro terreno. Y siempre lo hacemos de esta misma manera. Atención con esto, porque tiene estas espinitas. Bueno, tenemos lista la cosecha del día de hoy. ¡Vamos! Bueno, vamos a procesar las palmas de tuna. Bueno, vamos a empezar a preparar lo que sería la palma, vamos a cortarla. Así que lo que necesita siempre es una tablita donde apoyar un cuchillo, obviamente, y no los guantes. Vamos a abrir la palma de tal forma de dejar la mayor superficie de contacto de la pulpa con el agua, donde después vamos a sumergir la palma. Bueno, acá tenemos una de las palmas, lo primero que vamos a hacer es sacarle las espinas. En este caso tiene poquitas, pero siempre conviene rasparla igual. Acá está la base de la palma y acá está la punta. Y las espinas crecen en el sentido ascendente desde la base hasta la punta. Así que con la parte de atrás del cuchillo y de arriba hacia abajo, vamos a raspar ahí pasando por todos los puntitos que tiene la palma, que es el lugar donde nace el grupo de espinas, que son bastante dolorosas, la verdad, cuando se clavan, son finitas. Acá también en los bordes tiene, así que le pasás ahí. Bueno, una vez que ya te limpiaste un par, lo que vas a hacer es abrirla como si fuese un filé de pescado, digamos. El objetivo es abrir al centro de la palma en este sentido. Así que vamos a venir ahí, tratando de cortar en el centro. Si se te sale el cuchillo por un lado o para otro no pasa nada. Pero bueno, la idea es tratar de abrir la carne en el medio. Ahí se nota como esa baba es la que después se va a ir diluyendo dentro del agua y nos va a ir armando lo que necesitamos, que es ese pegote, ese moco de tuna. Bueno, entonces al cortarlo en un cubito lo que hacemos es maximizar la superficie de contacto de la pulpa con el agua. Vamos a tener en este caso cinco caras de las seis de cada cubito expuesto al agua. Esto me va a ayudar a que suelte mucho más rápido esa baba y a la vez va a tener mayor capacidad de recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy usando todo el tiempo en la obra, voy a ir usando baba, voy a ir reponiendo agua y cuanto más superficie expuesta de la tuna haya al agua, más rápida es la recuperación. O sea, más rápido me genera baba nueva lista para usar. Entonces, esto cobra mucha importancia al momento en que uno está trabajando continuamente con este material. Bueno, voy a seguir cortando, voy a armar ahí una buena cantidad y seguimos con el paso que sigue. Bueno, voy a seguir cortando. Perfecto, acá tenemos cortaditos ya todos los pedacitos de tuna. Fíjate, quedaron perfectos, bien cuadraditos, con cinco de sus seis caras expuestas al agua. Así que de acá va a salir una buena cantidad de baba. Bueno, ya hice una cantidad suficiente. Con esto voy a tener bastante baba por unos días. Y ahora el paso que sigue es agregarle agua, agua común. Lo que voy a hacer es llenar este tacho hasta ahí con la tuna ya toda cortadita. Lo voy a llenar hasta acá. Y lo vamos a dejar en remojo un tiempo hasta que empiece a soltar la baba. Yo te voy a ir mostrando igualmente cómo va progresando. Bueno, bien. Ya está lleno de agua. Lo que podés hacer un poquito al principio es mover. De todas maneras, esto trabaja solo. No hace falta que estés revolviéndolo cada rato y demás. Yo lo estoy moviendo solo para que vos veas cómo empieza a alargar de a poquito. Fíjate el agua que chorrea, que tiene una densidad, ya una cierta densidad. Bueno, eso es lo que buscamos. Por supuesto, esto ahora con el tiempo se va a potenciar un montón más. Se va a hacer mucho más denso, mucho más pegajoso. Bueno, lo dejo por un rato que trabaje. De esta manera trabaja rápido, así que te muestro cómo sigue. Bueno, ya pasaron más o menos una media hora. Fíjate cómo ya empieza a cambiar el aspecto. Se pone mucho más denso. Bueno, estoy de nuevo acá con la preparación. Esto ya lleva más o menos unos 45 minutos. Fíjense cómo se va densificando. Bueno, pasaron ya 5 horas desde que preparamos la tuna. Fíjate los cambios que hay. Se puso mucho más turbia el agua. Está mucho más turbia. Parecería como que se haya hidratado mucho más la pulpa. Y fíjate cómo va cambiando la consistencia. Bueno, por supuesto le falta un poco más todavía. Así que lo vamos a dejar. Esto tarda habitualmente unas 24 horas, 48 como mucho, en activarse, digamos, a llegar a un punto que esté óptimo para ser usado. Así que bueno, te sigo mostrando cómo viene el proceso. Así logramos la baba de tuna de primera calidad. Bueno, pasó un día. Pasaron 24 horas. Diferencias con el día anterior y ahora. Fíjate que se formó como una especie de espuma. A ver si escucha el ruido. ¿Ve la espuma? Bueno, esto es como una especie de fermentación, vamos a llamarla, que se genera en la hoja y hace que toda la baba se vaya desprendiendo. Fíjense la diferencia desde el día de ayer hasta hoy. Otra característica importante es que cambia el olor. Acá por supuesto no lo van a poder notar, pero es muy notorio cómo cambió el aroma. Les diría que es bastante fuerte en estas 24 horas. Fíjense la espuma que forma. Bueno, esto son señales de que la cosa funcionó. Ahora la voy a filtrar y les voy a mostrar exactamente cómo está esta baba de tuna. Ya tengo lista la baba de tuna. Ahora está especial para ser filtrada y ya está lista para usarse. Lo que yo suelo hacer es, con una bolsa de estas de red, que generalmente son de hortaliza, las pones ahí. Esto es para que no pase la tuna al líquido que vas a usar y se pueda seguir regenerando, porque esto al ir agregándole agua se va a seguir regenerando. Así que hay que cuidar de que estos cubitos de tuna todavía sigan estando dentro del cubo. ¿Sí? Vamos. Bien. Ahí está. entonces recuperamos ahí todos los cubitos de la tuna fíjense que bien que está esto otra cosa que va sucediendo es como que se va haciendo puré empieza como a degradarse la tuna entonces bueno, se hace mucho más menos volumen parecería, bien, perfecto ya tenemos el producto finalizado esta es la baba de tuna que buscábamos, agua de tuna lo voy a envasar para que lo veas esa es la baba de nopal que estamos buscando la densidad que tiene si tuviese que definirlo de alguna manera como para que entiendas cuál es la consistencia es parecida a una clara de huevo, un poco ligera esa es la consistencia que buscamos momento de usos de este espectacular aditivo de baba de tuna el primer uso que te voy a contar tiene que ver con la mejora de mezclas de relleno agregando agua de tuna en la mezcla vas a notar que el secado final es mucho mejor aporta mucha más dureza pero además en el momento en que estás rellenando vas a ver que la mezcla genera, tiene mejor aglutinamiento está mejor amalgamada y eso tiene que ver con la tuna entonces tenés mucha mejor trabajabilidad el uso número 2 es como mejorador en las barbotinas todas aquellas técnicas que usen como base la paja como la paja encofrada o los ladrillos alivianados utilizan barbotina cuando vos agregás agua de tuna en las barbotinas lo que generás es una mayor trabajabilidad un mejor aglutinamiento de las fibras pero por sobre todas las cosas una mayor dureza en lo que sería el muro final el uso número 3 es como mejorador de revoques gruesos y revoques finos por un lado aportar agua de tuna a las mezclas le va a dar una mayor dureza final al secado pero también va a mejorar la plasticidad de esa mezcla va a ser mucho más cómodo aplicarlo en el muro y por otro lado luego del secado le agrega propiedades hidrófugas o hidrorrepelentes que lo que hacen es repeler el golpe de agua el uso número 4 es como mejorador en pinturas hace las veces del atizador lo que permite es fijar mucho más la pintura y mejorar muchísimo más el momento de la aplicación la característica más importante que le va a dar tiene que ver con que una vez seco fijate que no desprende absolutamente nada el uso número 5 es una aplicación directa sobre los muros que ya tenés pintados esto va a mejorar aún más la fijación de la pintura pero por sobre todas las cosas le vas a estar agregando una capa hidrorrepelente a tu muro bueno esto es todo esperemos que te haya gustado que te haya servido la información si crees que es importante y conoces a alguien que le puede interesar puedes compartir este vídeo puedes darle like puedes dejar tus comentarios te invitamos a que te suscribas a este canal por acá al costadito tenés un botón para suscripción directa gracias por habernos acompañado y avanzamos un poco más en lo que es el camino de difundir la bioconstrucción de una manera sencilla de una manera fácil para que vos puedas aplicarlo también y te animes a auto construir muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y